Música Me tengo cero porque se sienta con otro lado el que yo más quiero, porque se sienta con otro lado el que yo más quiero. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora estaba durmiendo con otra persona. Música Me decía que mi avisa amare y me engañaba, me decía que mi avisa amare y me engañaba, me decía que mi avisa amare y me engañaba. Música Y me engañaba, si no llevaba rosario y vidro como rezaba, si no llevaba rosario y vidro como rezaba. Música En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora estaba durmiendo con otra persona. Música La noche de la tormenta amare como llovía, como llovía. La noche de la tormenta amare como llovía. La noche de la tormenta amare como llovía. Música Como llovía. ¿Con qué Paraguamare se taparía? ¿Con qué Paraguamare se taparía? En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora sentaba secando con otra persona. Música En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora estaba secando con otra persona. Música En este mundo se pagan más de todas las cosas, todas las cosas. En este mundo se pagan más de todas las cosas, todas las cosas. También se secan las flores más de todas las cosas, también se secan las flores más de todas las cosas. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, dicen que había vuelto un pobre, enferma y sola.